Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Entre otros temas, hoy hablaremos mis patriotas sobre la indignación de algunos republicanos en Estados Unidos, con respecto a la ayuda que se está enviando a Ucrania. En particular, la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia ha pedido que los demócratas paren su apoyo a Ucrania. Desde hace varios años, Ucrania ha estado lidiando con un conflicto armado en el este del país, donde los separatistas prorrusos han intentado establecer su propia república. Estados Unidos ha sido uno de los países que ha brindado ayuda a Ucrania durante este tiempo, incluyendo suministros militares y asesoramiento técnico. Sin embargo, algunos republicanos han expresado su descontento con esta ayuda. La representante Marjorie Taylor Greene, en particular, ha acusado al presidente Biden de no hacer lo correcto para Estados Unidos al enviar ayuda a Ucrania. Greene ha argumentado que Ucrania es un país corrupto y que la ayuda que se envía allí solo beneficia a los intereses de los demócratas y no a los intereses de Estados Unidos. Patriotas, las declaraciones de Greene han generado un intenso debate político en Estados Unidos. Algunos han argumentado que la ayuda a Ucrania es importante para garantizar la estabilidad en Europa y para contrarrestar la influencia de Rusia en la región. Otros, sin embargo, han expresado preocupaciones acerca de la efectividad de la ayuda y la corrupción en el gobierno ucraniano. Continuaremos monitoreando los desarrollos en este tema y brindando información actualizada a nuestra audiencia. En esta otra noticia te contamos mis amigos, que el alcalde Kanewa no está solo en su crítica hacia la administración Biden por la visita a Kiev. Muchas personas en su pueblo y en todo Estados Unidos han expresado su descontento por la aparente falta de atención a la tragedia que ha ocurrido en Palestina Oriental. El descarrilamiento del tren y el derrame químico tóxico han dejado a muchos residentes de la zona preocupados por su salud y la seguridad de su entorno. A pesar de los esfuerzos de las agencias federales para ayudar, la visita de Biden a Kiev ha dejado a muchas personas preguntándose si su presidente realmente se preocupa. Por ellos, la respuesta de la administración Biden ha sido que están trabajando arduamente para apoyar a la gente de Palestina Oriental y que la visita a Kiev no debe ser interpretada como una falta de interés o preocupación. Sin embargo, muchos residentes de East Palestine, Ohio y de todo Estados Unidos están exigiendo más acción y una respuesta más rápida y efectiva a la tragedia que ha ocurrido en su propio territorio. Este tipo de situaciones pueden dejar a la población con sentimientos de abandono y frustración, y los líderes políticos deben ser conscientes de cómo sus acciones pueden ser percibidas por la gente. Es importante que la administración Biden continúe trabajando para apoyar a las personas afectadas por el descarrilamiento del tren y que se comuniquen claramente los pasos que se están tomando para remediar la situación. Si no se hace así, las críticas y la insatisfacción podrían aumentar, y eso no solo afectaría a la imagen del presidente Biden, sino que también podría poner en peligro la salud y la seguridad de las personas afectadas por el derrame químico tóxico. Y esto no termina aquí mis patriotas, ya que nos enteramos de que debido al viaje del presidente Biden, él y Putin se van a enfrentar en importantes discursos sobre la usurpación de Ucrania en curso por parte de Rusia, en donde este conflicto, a gran escala, se acerca a su primer aniversario y la lucha se intensificará antes de que se pueda llegar a un acuerdo de paz. Los discursos del presidente Joe Biden y el presidente Vladimir Putin se realizarán en diferentes lugares y tendrán puntos de vista muy diferentes sobre el conflicto en Ucrania. Biden, recién llegado de su visita sorpresa a Kiev, dará un discurso en Polonia, donde el año pasado dijo que Putin no puede permanecer en el poder. Mientras tanto, Putin dará su discurso anual sobre el estado de la nación en Moscú, donde se dirigirá al Parlamento Nacional. Ambas cámaras del Parlamento llevarán a cabo sesiones no programadas, potencialmente para aprobar cualquier anuncio importante que haga Putin el martes, al día siguiente, cuando también se llevará a cabo un gran mitin y un concierto. La convergencia de eventos públicos ha dado lugar a sugerencias de que el discurso de Putin del martes incluirá importantes anuncios relacionados con su conflicto contra Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerim Jean-Pierre, dijo que Biden planea enviar un fuerte mensaje de solidaridad con su visita a Polonia, que reafirmará el respaldo estadounidense a Ucrania y sus aliados de la OTAN a lo largo de las fronteras rusas. Es importante mostrar nuestra asociación y que de hecho estamos apoyando a nuestros aliados de la OTAN, dijo Jean-Pierre. Se espera que los discursos de Biden y Putin generen un gran interés entre la comunidad internacional, y la intensificación del conflicto en Ucrania es una preocupación global, y las declaraciones de los líderes mundiales en este asunto son esenciales para comprender el rumbo de la situación y las posibles soluciones a largo plazo. En esta noticia te informamos que Jimmy Carter sea del partido que sea, partamos mis patriotas que es también un hijo de Dios. Jimmy Carter recibe cuidados paliativos mientras decenas rinden homenaje en su iglesia bautista. El mundo se ha conmovido con la noticia de que el expresidente estadounidense Jimmy Carter recibirá cuidados paliativos en su hogar tras una serie de cortas estancias en el hospital. Decenas de personas han acudido al centro Carter de Atlanta y a su pequeña iglesia bautista en Plants, Georgia, para rezar y recordar su legado. En la iglesia bautista Mare nace, donde Carter enseñó durante décadas, su sobrina Ken Fuller rindió homenaje a su tío con una emotiva lectura de una de sus citas más memorables. Tengo una vida y una oportunidad de hacer que sirva para algo. Soy libre de elegir ese algo, mi fe me exige que haga todo lo que pueda, donde pueda, cuando pueda, durante todo el tiempo que pueda, dijo Carter. Fuller reflexionó sobre la posibilidad de que haya llegado el momento de que Carter pase el relevo, y dirigió a los reunidos en la oración. Mientras tanto, en Atlanta, varias personas se han acercado al centro Carter para reflexionar sobre la vida del expresidente. James Culbertson, que condujo una hora desde Calhoun, Georgia, para estar allí, dijo que quería enseñar a sus hijos sobre el gran humanitario que fue Carter. La biblioteca presidencial estaba cerrada por el fin de semana del Día de los Presidentes, pero la gente seguía acudiendo a pasear por los jardines. David Bramett, del condado Frederick, en Maryland, cambió sus planes cuando se enteró de que Carter estaba en cuidados paliativos. Se detuvo cerca de un estatua de Carter, donde alguien había colocado una maceta con crisantemos morados. Después del servicio dominical en la iglesia bautista Marenace, el pastor Hugh Delodge ofreció oraciones por la familia Carter, especialmente por Rosalind Carter, la esposa del expresidente. Los Carter llevan casados más de 75 años, lo que los convierte en la pareja presidencial que más tiempo se ha mantenido unida. La noticia del estado de salud de Carter ha conmovido a personas de todo el mundo, y el homenaje que se le ha rendido en su pequeña iglesia bautista muestra cuán querido y respetado es. Aunque es un momento difícil para su familia y para sus seguidores, esperamos que el legado de Carter perdure y que su espíritu humanitario siga inspirando a las generaciones venideras. En nombre de todo nuestro equipo de noticias, agradezco sinceramente su atención y tiempo dedicado a nuestra cobertura política. Esperamos que haya encontrado nuestro contenido informativo y útil para su comprensión del panorama político actual. Como siempre, estamos comprometidos a brindarles una cobertura objetiva, equilibrada y de calidad, y esperamos poder seguir siendo su fuente confiable de noticias políticas en el futuro. Les agradecemos por su lealtad y apoyo, y les deseamos un excelente día. Dios los bendiga.